No hay nada más rico que venir a probar tu buena tajada en un lugar donde encontrás paz y tranquilidad como el parque de Ocotal Si, disfrutar tajada y tranquilidad no tiene precio Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Y el día de hoy estamos en la bella ciudad de Ocotal, Nueva Segovia Bueno, que en realidad es mi ciudad de residencia Para los que sabían, pues ya lo saben y para los que no, pues también lo acaban de saber A mí me vale verga Vamos a ver cuántas fritangas se puede comprar con 10 dólares aquí en Nicaragua Cuando en este momento un dólar equivale a 35 Córdoba según el Banco Central de Nicaragua Ah, caray, eso sí me interesa, eh Además nos decidimos por fritangas porque ya sabemos de que es la comida más típica que venden en todo el país Porque díganme ustedes en los comentarios, ¿conocen un barrio, conocen un pueblo, una ciudad de aquí de Nicaragua que no vendan fritangas? ¿Verdad? Que imposible ¿Alguna otra brillante idea? Con 10 dólares te compras 35 enchiladas, que cuestan 10 Córdobas cada una Que esta la venden unos muchachos que caminan en triciclos, o sea, caminan por toda la ciudad Exactamente estoy en mi casa, iba saliendo y ¡pum! enchilada, así que 35 enchiladas Por 10 dólares ¿Sabías que dirías eso? ¿Por qué carajos no lo pensé? Y resulta que queriendo empezar a grabar este video netamente fritanguero Se quiere venir un mamonazo de agua aquí en la ciudad de Ocotal Por un demonio lo que faltaba Pero que nada de eso nos va a impedir ir a probar esas delicias que podemos encontrar Que cuantas podemos comprar por el precio de 10 dólares Y miren esta enchilada que son para toda la ciudadanía Son las mejores enchiladas que pueden encontrar aquí en Ocotal No lo digo yo, sino la cantidad de clientes que tiene Goyito Sino que son enchiladas ricas Porque especialistas fritanguero en esta ciudad Así como hay muchos, también podemos encontrar en Goyo Rosy, me agrada este chico Y es que en realidad hay que darles un 10 de 10 a estas enchiladas de Goyo Miren, por la cantidad de 10 dólares puedes comprar 35 enchiladas de estas Así que está buena la ganga 10 cordobitas Enchiladas ricas, bien crujientes Y el sabor muy bueno, muy buenísimo mi hermano 35 por 10 dólares Se va a poner interesante Ya de vuelta en el centro de la ciudad Dándonos una vuelta por el parque Es algo usual ver que todos los fines de semana vas a encontrar fritanga Habida por haber, siempre hay ferias aquí en la ciudad Y podés venir a degustar de toda la gastronomía que podés encontrar por acá Vamos a ver si encontramos algo que nos pueda servir en la investigación del día de hoy De cuántas fritangas podemos ir comprando por el precio de 10 dólares No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Bueno, en el parque de Ocotal además de enchilada y taco Lo que más usualmente tratamos de comprar aquí en los pobladores Son las tajadas que podemos encontrar acá Por el precio de 10 dólares puedes comprar 35 tajadas Además decirles que es característico venir a comerte tu fritanga Venir a disfrutar un poco de la naturaleza que hay en este parque Porque en realidad te encuentras un poco de paz, un poco de tranquilidad Y lo mejor es disfrutar de tu tajadita Oblígame perro No sé ustedes pero a mí me gusta más la tajada de malanga que la de plátano Será algo usual solo de mí o qué onda Pero yo soy del team malanga Con 10 dólares puedes comprarte 11 órdenes de taco Y todavía te sobra para el fresco Con 10 dólares te puedes comer 17.5 papas rellenas Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y después de una buena lluvia Unos excelentes tacos Unas ricas enchiladas y papas rellenas No puede faltar la cereza del pastel de este video Eso que no falla en todas las cenas nicaragüenses Cuando va a una buena fritanga Y es la carne asada Ahora sí viene el otro Y luego de una selectiva búsqueda de carne asada Por todo el pueblo Decirles de que los precios asimilan entre los 80 y los 100 Córdoba Dependiendo pues de cómo es el gran barco que te van a dar Y nosotros optamos por el más cómodo O sea, 80 Córdoba Y se mira bien Pues se mira bien la carne asada Se mira bien el gallo pinto, las tortillas y todo eso Y con 10 dólares nosotros nos podemos comer prácticamente 4 carne asada ¡Qué buen servicio! Sé que se va a escuchar raro Sé que se va a escuchar de otro mundo ¿Quién se va a comer 4 carne asada? Espero que demos a lo mismo Podemos aprovechar e invitar a un amigo O llevarle a la mamá, a la suegra Y para terminar este video 100% fritanguero Quiero que me cuenten en la caja de los comentarios Ustedes chatele, ¿cuántas fritangas comprarían con 10 dólares? ¿Qué tipo de fritanga es la que venden en su barrio, en su comunidad? Me lo pueden poner ahí en la caja de comentarios Para ver qué tan fritangueros son ustedes Y recuerden que si quieren formar parte de la familia de Akachimba y Axeltuber Suscribite y activa la campanita de notificaciones Para que nos vemos en un próximo video Mi chatele fritanguero ¿Eso es todo? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!